Ostras, no puede ser, pero Rouras no es el que ayuda al Barça? El empresario Rouras no es el que dicen todos los madridistas que ayuda al Barça? Increíble, ahí lo tenéis, 6.000 millones que ha invirtido cuando llegó Florentino Pérez y luego ha sido durante 18 años la productora de Real Madrid Televisión ¿Qué os quiero decir con esto? Pues nada, que cuando te venga un madridista de estos que es bastante cortito a decirte que Rouras ayuda al Barça, pues le haces zasca, le enseñas este vídeo para que se informen bien, porque claro, estas cosas ellos no las saben, no les interesa saberlas sus grandes altavoces se las ocultan y ellos pues tampoco es que se preocupen mucho en informarse de la verdad si llevan toda la vida engañados, ¿para qué van ahora a preocuparse? Ya les va bien, ¿no? Pero cuando saquen al tema Rouras, zasca en toda la boca y a la cueva otra vez calladitos, Rouras es un empresario que invierte donde más les interesa en su día en el Real Madrid, ahora en el Barça, y esto funciona así, señores así que cada vez que un madridista de estos, que digo yo que alguno normal habrá por ahí pero bueno, los que son cortitos y los que te sacan al tema Rouras y los que no se quieren informar ¡Bum! y calladitos y a la cueva, señores en fin, lo que les digo siempre es que no se informa hoy en día es porque no quiere tenemos las redes sociales hombre, para contrastar tienes que dedicar un poquito de tiempo es evidente que si solo pones en Google cuatro palabras y te quedas con lo primero que sale pues como el Real Madrid lo tiene todo controlado y sus grandes altavoces blancos nacionales lo copan absolutamente todo pues te vas a quedar con la versión que a ellos les interesa pero a la mínima que rasques un poquito no es tan difícil y te lees una versión, te lees la otra contrastas y te darás cuenta de la realidad y de la verdad a partir de ahí el que no lo hace es porque no quiere o porque no le interesa hacerlo porque prefiere seguir en su burbuja prefiere seguir en Madrix prefiere seguir en su mentira pues chicos, que no estamos a 1902 que estamos a 2023 algunos ya podíais espabilar y ya podíais informaros un poquito claro, a lo mejor si os informáis dejáis de ver fútbol y le cogéis asco a vuestro equipo y os acabáis dedicando a ver petanca podría ser podría ser pero yo prefiero saber la verdad a vivir engañado en fin quiero saber vuestra opinión un fuerte abrazo dejadla en los comentarios ya lo sabéis, como siempre salud y Barça acordaros del me gusta chao, chao 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 Gracias por ver el video.